Nuestros estudios aquí en Telecopedios y la cámara creo que está mostrando ahora a nuestro invitado de hoy. ¿Cómo andás Pablo? Pablo Russo, especialista en temas de ciberseguridad. Recién le contamos a Matías que seguramente le vamos a dar una mano para que esté más seguro cada vez que agarra el celular, se mete a navegar en una computadora. Es más, ciberseguridad excede seguramente a estos temas. Vos sos titular de FICCIAR, Soluciones en materia de ciberseguridad. Así que bueno, gracias por venir acá. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad? Bueno, es un tema bastante amplio. Recién cuando le decías que te vas a quedar más tranquilo, no sé cómo fue que le comenté esto recién. No creo que sea así. En realidad, cuando hablás de ciberseguridad, tenés muchísimas aristas. Desde el punto de vista manejo diario de un dispositivo como un celular, como una compu, hasta una huella dactilar o la operación de una tarjeta de crédito. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, hoy por hoy, cómo se maneja uno en la vida, hablás de todo. De todo. Bueno, de hecho, la semana pasada nosotros estuvimos hablando telefónicamente sobre una medida del Gobierno Nacional que tenía que ver con esto, que era implementar algunas medidas de seguridad en el uso de las tarjetas de crédito, que más de una vez han sido clonadas en algunos comercios. No digo que sea el dueño del comercio siquiera o el empleado, sino el mismo sistema que se mete a algún pícaro, a algún delincuente y hace más ganas. Y el Gobierno, en función de eso, toma algunas medidas que tienen que ver con mantener el contacto entre el dueño, el usuario de la tarjeta de crédito y el plástico. No perderlo de vista, por lo menos en ningún momento. Son medidas que vienen, yo noto en general, muy atrás de los hechos. Porque esto es la clonación de tarjetas más viejo de mí. No, olvidate. Es difícil. Y pará, no, es que al margen de esto vos tenés que tener en cuenta que esta medida que se tomó, si bien es de ahora, es algo que se viene charlando un montón. Porque no escapa al pícaro. Esto ya no pasa ni siquiera. Yo siempre digo que temas de ciego de seguridad siempre interviene el cuantos del tío, intervienen cosas que son viejas. Sí, sí, sí. Entonces, es como que se aplica todo lo viejo, toda esa picardía a la tecnología. En este caso, en las tarjetas de crédito. No es ni más ni menos que sacarle la fotito a la tarjeta entre el recorrido o en el lugar de la caja. Yo pensé que era un poquito más evolucionada. Es anotar, lo podés anotar, digamos. Podés tener... Totalmente. A ver, anteriormente, antes de que hablemos de ciego de seguridad, esto era, como te digo, o le sacabas la foto a la tarjeta, o directamente tomás los números y el código que está atrás. Claro. Con eso, ¿cuántas transacciones podés hacer? Y sí, por teléfono compras un montón de cositas. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Después se va perfeccionando y empezás a tener dispositivos que quizás las clonan. Claro. Entonces, ya ahí, ya se viene complejizando cuando ya simplemente te llevas la tarjeta, la pasás por un apartito que te la clona. El viejo skimmer que en su momento salió de los cajeros automáticos que vos metías tu tarjeta en el cajero y te la clonan. Bueno, vos imaginate eso en la mano de alguien que está en una caja. Olvídate de un bar, un restaurante local de ropa. Sí. Entonces, igual esta es una sola de las listas que tenés en materia de ciberseguridad, ¿no? Sí, sí, sí. Esto ahora resonó por este tema del DNU. Claro. Pero tenés un montón de cosas más que tienen que ver con el cuento del día o que vamos a ir charlando seguramente a lo largo de las visitas. Pero esto habla, siempre me gusta a mí que la gente tenga esta vista de que sí hay un contenido tecnológico, pero tenés mucho contenido de lo que uno le llama ingeniería social, se llama así, que es el cuento del día o es esto de la picardía. ¿Tiene que ir siempre de la mano o a veces puede funcionar solamente la ingeniería no social, sino la cibernética? Lo que pasa es que si yo te armo a vos un correo haciéndome pasar por visa y no te hago un buen verso en el correo electrónico, no caes. Si yo quiero robarte la tarjeta, los datos y no te hago un buen verso o no me hago pasar por, no sé, por alguien que te vende algo, tampoco caes. Entonces siempre tenés alguna picardía, después tenemos, podemos hablar de cosas muchísimo más tecnológicas, quizá no son tan diarias, entonces ahí es donde vamos a empezar a rozarlo. Grandes hackeos, claro, los grandes golpes, digamos. Exactamente. Pero en la cosa cotidiana es más la picardía capaz que otra cosa. Totalmente, en grandes hackeos grandes podemos hablar de vulneraciones a sistemas informáticos, ataques a empresas, donde quizá a veces también tenés un correo que es un phishing o a veces simplemente buscar las vulnerabilidades, como hacen los hackers éticos, que es buscar vulnerabilidades en los sistemas, penetrarlos y realizar todas las actividades maliciosas. Ahí no necesitas a nadie del otro lado, ¿no? Claro. Pero bueno, es bastante grande el mundo. No, no, súper interesante. Aparte también está vinculado con la geopolítica porque calculo que las grandes potencias que tratan de conquistar el mundo deben tener sus mega hackers tratando de hacer daño de otra forma que sea tirando una bomba, que por ahí termina haciendo más daño que un proyectil, ¿no? Mira, yo vengo de la Universidad de Buenos Aires de hablar con autoridades de la UBA, me contaban que sufrieron hace poco un hackeo gigante, han hecho un desastre, no pueden emitir los títulos, bueno, no sé qué, otras cosas más. Y me hablaban de lo importante que era tener, no sé si hago bien en contar estas cosas, pero un sistema de seguridad de última generación, las últimas versiones y todo, ¿no? Por ahí algunos ya lo traslado a otros lados para no delatar a quien me lo contó, pero quizás la evaluación que se hace desde muchas empresas es decir, bueno, con esto más o menos estoy cubierto, después lo que termina costándole. No solo poner el sistema que realmente lo protegía, sino solucionar todos los daños que ocasionó. No estar actualizados son terribles. Totalmente. Vos tenés en cuenta que, esto es más viejo que la injusticia, siempre se habla de que lo que tiene que ver con seguridad es un gasto y nadie lo toma como una inversión hasta que te pasa lo que te pasa, ¿no? El caso de la UBA que fue bastante conocido, fue un ataque de ransomware que entró, que el ransomware es un tipo de malware que lo que hace es volver los datos que tenés ilegibles y a cambio de eso te piden un secuestro. ¿Malware qué es? Malware es un software malicioso. Porque te vamos a usar de diccionario, ¿eh? Bueno. Software malicioso. Ok. No es un virus, es otra cosa. Es un software informático malicioso. ¿Se comporta como un virus? Claro, en realidad el virus tiene otro comportamiento que es replicarse, hay otros. Malware, el virus es uno de ellos, en este caso el ransomware, es un malware que lo que hace es el secuestro de los datos. Vos imaginate que entra a la universidad, empieza a encriptar datos, te los deja ilegibles y vos no volvés a tomar el control de tus equipos hasta que no pagás un rescate. Básicamente, burdamente, es eso, ¿no? Sí, 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 entiendo. El método de pago claramente es utilizando criptomonedas en el exterior. O sea que no podés rastrear después y esas cosas. Es bastante, bastante complejo. Recién el FBI pudo encontrar un grupo de hackers que utilizaban el ransomware, pero digamos son noticias muy grandes. Pero bueno, este tipo de ataque de ransomware está en auge en este momento. La otra vez había leído una estadística. Casi no hay empresas que no hayan sufrido algún tipo de ataque. Lo que pasa es que son muy pocas las que denuncian. Porque quedan mal ellos. Para una empresa más una multinacional, imaginate que fuiste víctima de un ataque y no tuviste las defensas para, aunque sea, no sé, detectarlo. Claro, sí, sí. No está bien visto. Habla mal de vos, claro. Totalmente. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Si no se invierte en antivirus, no se invierte en personal de ciberseguridad, no se invierte en sistemas operativos actualizados, quedás vulnerable no solamente a ransomware, sino a un montón de tipos de malware y de ataques. ¿Y esto puede ser llevado también al mundo de las pequeñas y medianas empresas? ¿Les ocurre también este tipo de cosas? Sí, mirá, en el caso de las pequeñas empresas les pasa esto, ¿no? Quizá no cuentan con los fondos para pagar una licencia de un sistema operativo. Para protegerte, digamos. Licencia para tenerlo, el sistema operativo original. Claro, no trucho. Mirá, la pavada que yo te cuento. Que es algo bastante común, la gente, viste, que se distribuye, se copian, se instalan, no tenés licencia. Ese sistema operativo sin licencia, que vos no actualizás porque no tenés licencia, ya viene con huecos de seguridad. Claro. A esto sumarle que no le ponés un antivirus. Sí. Yo estoy diciendo cosas re comunes, ¿no? Es una locura. En general, lo que uno hace en sus casas, por ahí se puede trasladar a una pequeña empresa, tranquilamente. Es que la pequeña empresa son muchas computadoras hogareñas, el común también te habló, que no tienen sistemas operativos con licencia, porque quizá no tienen el presupuesto, hoy están caros. Sí. No tienen antivirus pagos, son los gratuitos, que defienden hasta ahí. Menos que menos un personal de ciberseguridad que por ahí te pueda llevar. No sé, bueno, eso es un colador. Y ni hablar, que lo que yo siempre hablo es de la capacitación, que es como la barrera número uno, porque yo puedo hacer toda la ingeniería social que quiera, buscarte todas las buenas que yo quiera, pero si la gran mayoría, como te comenté antes, pasa por una ingeniería social, un engaño, vos no caes, es una barrera grande. Entonces, yo creo que la capacitación es lo primero. Vos podés no tener fondos para muchas cosas, pero podés capacitar y decirle a la gente, che, te llega un mail que dice que es de visa. Fíjate en la URL arriba si dice visa. Te dice que entres en tu usuario y tu cuenta seña. Más o menos sabemos que los bancos no te lo piden. Entonces, hay un par de capacitaciones que son bastante básicas. Ahora, qué poco mensaje que hay también por parte del Estado en un tema que es tan importante, y me refiero no solo a la educación que nos imparte en los colegios, sobre todo, que van a ser los futuros, ahora no más, usuarios de todas estas tecnologías, que aparte conviven, pero sobre este tema me parece que no están muy capacitados, digamos, no sé qué ves vos, y la ausencia del Estado también en campañas públicas que tengan que ver con estos temas. Sacando a ver alguna puntual que en realidad, miento porque no me acuerdo, no sé si hubo. Mira, el año pasado hubo una seguidilla de ataques informáticos al Estado, CNB, PAMI, SMSB, hubo cualquier cantidad de ataques a infraestructuras del Estado. No quiero decir algunas que no estoy tan completamente seguro, pero hay muchas que no se divulgan. Claro, sí, por ese mismo tema. Muchísimo ruido. Así que imagínate que el propio Estado, y no es de este gobierno, es de anteriores, anteriores, o sea, hay mucho, no hay inversión en materia de ciberseguridad, no hay inversión en materia de tecnología. Arrancamos por ahí. Después en ciberseguridad están empezando ahora a entender, después de todos estos ataques, el año pasado fue terrible, en los próximos programas, quizás te voy a traer bien exacto el nombre y las estadísticas, pero fue terrible el año pasado. Entonces este año empezaron a tomar conciencia y a empezar a tomar personal de ciberseguridad para hacer test de instrucción, empezaron a invertir en lo que es un firewall, que es un software de borde para proteger. Entonces están empezando recién ahora. Capacitación y concientización, cero. Cero, pero también, ¿cuánta capacitación y cuánta concientización tenés hoy en seguridad vial? Algo que me llamó la atención. Bueno, se terminó la... Mirá, hoy estábamos hablando en otro programa que tengo en otra radio, estábamos grabando en realidad un programa que sale el sábado que viene, hablando sobre redes sociales. Y lo que decíamos era esto, por eso traje el tema cuento, la falta de campañas que hay sobre este tema. Y el entrevistado nos decía exactamente lo mismo. ¿Cuál es la última campaña que te acordás sobre drogas y sobre seguridad vial? Y yo le decía, bueno, Fleco y Malena, la de drogas. Te acordás, sí. Pero no me acuerdo ninguna más. Era malísima también. Y de seguridad vial, en realidad, por parte del Estado, luchemos por la vida, es una fundación. O sea, es otro sector, no es el Estado. Pero tampoco. No hay. Por eso imagínate que si en lo más, que para mí seguridad vial es importantísimo. Y lleva un montón de vidas. Y no hay, yo creo que para el Estado, ciberseguridad es Z99. Y aparte lo importante, creo yo, como novato en el tema, es todo lo que implica en materia de delitos, porque va más allá de las estafas y de estos ciberhackeos y pedir recompensas o rescates. Entonces, estamos hablando también de todo un mundo que es la deep web, lo que es tráfico de personas, de venta de armas, por la grafía infantil. Es terrible, es terrible lo que trae aparejado también la falta de seguridad y de control, ¿no? Totalmente, totalmente. Tal cual, como vos decís, no recuerdo yo que haya... Hubo una campaña que no sé si tenía que ver con el Estado, de concentración, por lo menos en lo que era grooming y todo lo que tenía que ver con... Tenés razón, sí. Pero creo que fue por el día del grooming puntualmente, si hubo algo así. Alguna cosilla hubo, pero no hubo mucho. Hubo un plan también de incluirlo en los colegios, que para mí sería brillante que empiecen a dar concentración. Mirá, ya no tanto saquemos de foco el tema de la ciberseguridad como ciberseguridad como negocio. Pensémoslo como algo que hoy los chicos... No sé, yo tengo una nena muy chiquita y nacieron con el celular en la mano. Sí, sí. Entonces... Abierta a un mundo que seguramente no está preparado. Saben usar YouTube antes que escribir. Sí, sí. Entonces, mirándolo ya desde ese lado, creo que es algo que tiene que estar incluido en los colegios, todo lo que tiene que ver con concientización y capacitación, en identificación de distintas amenazas, como puede ser un adulto intentando... Pero sí, está lleno, es increíble, es increíble. Bueno, son temas súper interesantes porque nos abren distintas puertas, como vos decís, paralelas, pero que están súper relacionadas con el tema de ciberseguridad. Alguna vez charlemos también sobre algunos fallos interesantes de la justicia, porque te permite acceder a esos fallos a ver cómo estos temas son moneda corriente, ¿no? Ahora que vos hablabas de acoso, por ejemplo, escolar, utilizando la herramienta de los celulares como una herramienta para... El bullying, el bullying, el ciberbullying, ¿no? Hay fallos muy interesantes al respecto, donde vos ves la postura de una parte y de la otra que te explican por qué es bullying, que en definitiva es lo mismo que el bullying, pero que utilizando la herramienta. Aplicado a la tecnología, a lo que hablábamos antes. Exactamente. Igual estamos años y años atrás del mundo en lo que tiene que ver con legislación. Sí, pero bueno, hay fallos lindos para analizar. Así que te invito, Pablo, en algún momento de este año a charlar también sobre eso. Bueno, nos queda un montón de tareas para el hogar, así que nos reencontramos, si querés, el próximo martes. Dale. Y a todos ustedes nos despedimos, porque ya llegó la hora, lo tenemos a Venturini ya diciendo basta, basta por hoy. Así que gracias, Javier Martínez, gracias, Trotsky, que estás ahí. Ojo con el celular, ¿eh? Las redes, la barrera de seguridad. Y señor José Venturini, nos reencontramos entonces el martes que viene acá en Tendencias. Chau.